La Fundación Valentín Bianchi invita a la comunidad de San Rafael al concierto manifiesto latinoamericano que lo realizará el conjunto musical Marcama el jueves 25 de mayo a las 20.30 horas en la bodega Valentín Bianchi en la ruta 143. El conjunto Marcama tiene 40 años de trayectoria y en este momento acaba de regresar, de finalizar una gira por Estados Unidos en donde ha realizado conciertos en Nueva York y conciertos y dictando clases en las universidades de Ohio y la Florida. Las ventas se encuentran actualmente, las entradas están a la venta en este momento. Hay venta anticipada de entradas hasta el día 24 de mayo a un valor de 130 acordes y ya el día del concierto el valor de las entradas es de 150 acordes. También la persona que vaya al concierto participará con la entrada de un sorteo de productos de la casa. Las entradas se pueden conseguir tanto en la bodega centro de lunes a viernes como en champañera de lunes a sábado. Acabamos de regresar de una gira por Ohio, Gainesville y Nueva York donde Marcama dictó clases sobre la música argentina, el tango y la música latinoamericana. Es que, bueno, teníamos esta fecha ya acordada con la Fundación Bianchi. Y, bueno, la música que van a escuchar tiene que ver con justamente todas las épocas del grupo, de sus inicios, de sus primeros compositores, hasta el último disco que se llama 40 años hoy y en el cual tengo el gusto de que el grupo haya grabado una composición mía que se llama Guayno del Valle Grande, al que también hicimos un video aquí. Así que, bueno, los esperamos. Es un concierto muy colorido. Van a ver una cantidad de instrumentos andinos tocados realmente con una técnica formidable, ya que hay algunos maestros dentro del grupo. Les recordamos que la capacidad del lugar es limitada, por lo tanto es importante que adquieran las entradas con anticipación. Los invitamos a participar de este concierto que es realmente un concierto maravilloso y por un conjunto tan conocido y destacado, tanto a nivel nacional como internacional, como es marcada. El protagonista principal sos vos.